Justo a unas horas de haber llegado al Estado proveniente de Alemania, el gobernador Martín Orozco Sandoval detalló parte de sus actividades en Europa, en donde dijo, acompañó al presidente de México en la inauguración de una importante feria tecnológica en el mencionado país, además de tres importantes reuniones con diplomáticos e inversionistas, de los cuales, con al menos uno, ya se cerró un proyecto de inversión. Y posteriormente me quedaron como tres horas nada más para tener las reuniones que estaban programadas ya muy agendadas en las instalaciones de la feria, una empresa que sin duda está lista y amarrada, que lo que nos piden es un poco guardar los datos a unos dos, tres meses que pasen algunos temas del país, y sobre todo el tema del tratado de libre comercio, que es fundamental para ellos. Lo importante de esta empresa es, como les dije antes de irme, es una empresa motora, o sea, tractora, es una empresa tractora que al venirse ya se vendrán muchos más, y no es armadora. Entonces, toda la parte de tecnología, de circuitos, de toda la parte electrónica, de la parte de los tableros, ahora que los tableros vienen todos digitales, entonces es de ese tema. En relación a la inversión que ya se tiene pactada con empresarios de Alemania, el gobernador señaló que en un proyecto de instalación de aquí al 2025, se invertirán 60 millones de dólares, se generarán más de 2.500 empleos formales, en una empresa del sector automotriz, que será totalmente autosustentable y que contará con paneles solares y plantas tratadoras de agua, por lo que será amigable con el entorno local. 60 millones de dólares para arrancar, y en su primera etapa, traen una etapa hasta el 25, aproximadamente con 2.500 personas. ¿Y en qué se completan? ¿Cuántos empleos se podrían integrar? El tope es a 2.000, a 2.000, 2.500, pero no olvidemos que son empleos ya de valor agregado. ¿Tiene Aguascalientes suficiente espacio y puede proveer los servicios necesarios para que se instalen? Sí, y este tipo de empresas más, porque son empresas que en realidad, por ejemplo, el proyecto de esta empresa que lo vimos ahí, es de 10.000 metros, o sea, 10 hectáreas como inicio, con ampliación a 15 hectáreas, pero donde traen ya toda la parte sustentable, o sea, requieren el mayor porcentaje de esas hectáreas pareadas verdes para tratamientos de agua, muy poca agua usan estas empresas, todo lo va a hacer con paneles, o sea, es una empresa que no va a utilizar de otro tipo de energías que no sean renovables. Con información de Adrián Martínez, para 8TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.